Vamos, y que se escuchen, ponen al barco, parejitos. Sube a la virgen que se escuche, pues. 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 Vamos, y que se escuche. Vamos, y que se escuche. Sube a la virgen que se escuche, pues. y ¡Va! 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 ¡Todo te amas! ¡Todo te amas! ... Aupera 5 4 5 Por ejemplo gaat el rato 5 1 ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? ¿Qué es lo que es? Arriba bajando el cajón y cajón Ahí está, arriba la boca como lo que se ¿Está quedando ahí del cajón y cajón? ¿Mamá está bien? ¡Qué es lo que se dice! ¡Gracias!